Música Música Viernes de la veintisieteava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo once versículo del quince al veintiséis En aquel tiempo habiendo echado a Jesús un demonio algunos de entre la multitud dijeron Si echa los demonios es por arte de Betsebú el príncipe de los demonios Otros para ponerlo a prueba le pedían un signo en el cielo Él leyendo sus pensamientos les dijo Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa Si también Satanás está en guerra civil ¿Cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo a los demonios con el poder de Betsebú Y si yo echo a los demonios por poder de Betsebú Sus hijos por arte de quien los echan Por eso ellos mismos serán sus jueces Pero si yo echo a los demonios con el dedo de Dios Entonces que el reino de Dios ha llegado a ustedes Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence Le quita las armas de que se fiaba Y reparte el botín El que no está conmigo está contra mí El que no recoge conmigo desparrama Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre Da vueltas por el desierto Buscando un sitio para descansar Pero como no lo encuentra Dice volveré a la casa donde salí Al volver se le encuentra barrida y arreglada Entonces va a acoger a otros siete espíritus peores que él Y se meten a vivir ahí Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La oposición contra Jesús por parte de sus enemigos Llegó a extremos curiosos Algunos dijeron Este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú El príncipe de los demonios ¿Cómo se puede luchar contra el demonio precisamente en nombre del demonio? Jesús responde con ironía Preguntando si es que había guerra civil en los demonios de Satanás Y también en nombre de quien echaba a los demonios Los que en Israel ejercían el ministerio de exorcistas Que también lo sabía Lo que pasaba es que los enemigos de Jesús No querían llegar a la conclusión Que había sido la más lógica Que el reino de Dios ha llegado a ustedes Pero también nos avisa De que puede haber recaídas en el mal Y en la posesión diabólica Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre Va por otros siete espíritus Peores que él Y viene a instalarse ahí Y así la situación final de aquel hombre Resulta peor que la de antes Todos estamos implicados en la lucha contra el bien y el mal El mal o el malo Sigue existiendo Y nos obliga a no permanecer neutrales Sino a posesionarnos en su contra Junto a Cristo Al leer como Jesús libera a los posesos Y cura a los enfermos Estamos convencidos de que el reino de Dios Ha llegado a nosotros Que su fuerza salvadora ya está actuando A nosotros no se nos ocurrirá Las excusas ridículas De que no querrían aceptar a Jesús Pero si podemos caer en una actitud de pereza O de miedo O bien no ser conscientes De que en efecto existe el mal Dentro de nosotros Y en el mundo y en la iglesia Jesús es el más fuerte Que ha vencido el poder del mal En su pascua Y ahora nos invita A que nos unamos a Él en esa lucha El que no está conmigo Dice Él está contra mí No podemos ser menos espectadores En la gran batalla También haremos bien En escuchar su advertencia No estamos seguros De haber vencido el mal y el pecado Puede venir ese espíritu maligno Con otros siete espíritus peores Y meterse a vivir en nosotros Lo que sería una ruina peor La llamada a la vigilancia es evidente Cada uno sabe Qué demonios le puede tentar dentro Desde dentro y desde fuera Haremos bien en decir humildemente Con el Padre nuestro No nos dejes caer en la tentación Cuando comulgamos Se nos invita a participar de Cristo Jesús Que es el que quita el pecado del mundo La Eucaristía es la mejor fuerza Que Dios da en la lucha contra el mal Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!